¡Buenas noches a todos! Es viernes, estamos perdiendo horas copa, mi querido Estaguita precioso, así que ¡arránquese! Es viernes y el puerco lo sabe. Bueno, bañarse, por cierto, ya pasó de moda. Es momento de que usted le dé mejor uso a su rotoplaz y, de paso, se vuelva la sensación este viernes entre sus vecinos y amigos. ¡Miren nada más esta genialidad de la fiesta y parrana mexicana! ¡Adelante! ¿Para qué quieres un tinaco para bañarte? ¡No! ¡Es para enfriar chela! ¡Mira nomás! Y creo que lo llenaron todo, ¿eh? O sea, deliciosas y heladas cervezas. ¡Y qué violencia! ¡Pero están bien heladas! Y ve nada más cómo escurre también el rotoplaz. ¿Te acuerdas de tu prima, la que tenía rotoplasmosis? Sí, sí, prematura, por cierto. Pero bueno, aquí la verdad es que esto tiene mucho más sentido que ver personas metiéndose a tinas de hielo solamente para sentirse mejores que los demás. Por lo menos aquí se enfrían las cervezas, está bien. Oye, pero este rotoplaz está como señora en concierto de Chayá, ¿no? Así, por todos lados. Se desborda. Pero yo más que de Chayán me acordé, no sé por qué de Alejandro Fernández con eso de las botellas. ¡No! ¡No, ya por Dios! Bueno, esas chelas quedaron igualito que mi abuelito después de su último infarto. ¡Más muertas no se puede! Exacto. Ahora, lo más divertido es el juego de pesca que se hace para sacar las cervezas que quedan hasta abajo después. ¡Muy bonito! El problema es, ya que llenas esa hielera, ¿cómo la metes en la cajuela para irte a Acapulco? Exacto. Ahora, hay otro problema también. Cuando ya estás medio borracho y todavía tienes que sacar las chelas del mero fondo, podrías acabar realmente ahogado. O sea, hay peligro. ¡Sí! ¡Agua! Igual en una de esas. Y bueno, si usted quiere que su auto pueda circular como sangre en vena todos los días... ¡Ándale! Este hombre que, por cierto, ya es buscado por la NASA, tiene la solución para todos nosotros. Admírese. No me va a tragar la pobreza. Voy a hacer... Tan sencillo. ¡No! ¡Cómo no se me ocurrió! ¡No! ¡Ya circular diario! ¡Ya circuló! ¡Ya circuló! ¡No! Mal ciudadano, contaminante. Pero bueno, y sus profesores de secundaria decían que no iba a ser nada de provecho en la vida. Miren nada más hasta dónde ha llegado este... ¡Corta parejito! Señor. Sí, corta parejito y todo. El problema es que nadie le avisó a este carnal que también tiene que cambiar el último número del sticker. ¡Exacto! Pero la verdad, Eduardo, tenemos que aceptar. Es increíble el ingenio de este hombre. O sea, empezó desde ceros y ahí se quedó. O sea, muy bien. Muy bien. No, güey. A mí algo me dice que este carnalito va a llegar muy, pero muy cerca. ¡Exacto! Ahora, lo malo fue que el güey no se fijó. Que justo ese día los verdes no circulan. ¡Oh, no te digo! ¡Oh, no te digo! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Lo que sí hay que reconocer, que ni Chabela Vargas era tan buena con las tijeras. De derechito se fue. Oye, pero eran de las de punta chatita de cositas o... Pues, también sirve para hacer otras cosas. Con ustedes, el sostenedor de chicharrón prensado. Miren. Esto es increíble. Ahí está. ¡Qué obra! Muy bien. Bien, sí aguanta. Guau, viste, y no se le caía nada y las botellas estaban llenas, güey. Es como la bolsa mágica de Barney. No hay límites para lo que aguanta ese chichi. Sí, increíble. Ahora, de hecho, sostenedor es lo que a lo mejor se debería de poner para que a la pobrecita no le duele la espalda, porque se ve, se ve de peso eso. Ahora, vamos a ver a esta mexicana que dio el grito de guerra, de desesperación y de frustración. Y, bueno, pues, esto fue porque estaba atrapada en el tráfico. Venía un güey en sentido contrario, pero logró que fluyera mejor. No lo recomendamos, pero a veces la agresividad te lleva a mejores lugares. Chécate esto. ¡Tiene sentido contrario, idiota! ¡Ale, suena, la c*** de veras! ¡Ale, suena, la c*** de sentido contrario! ¡Ale, la c*** de miedo! ¡Muévete, c*** de miedo! ¡Muévete! ¡Me va la c*** de miedo! ¡Me venga de sentido contrario! O sea, le importa poco. ¡Vamos, Dios! ¡Muévete, c*** de miedo! ¡Muévete, c*** de miedo! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Guau! ¡Órale! ¡No, pues! Pues tiene razón, viene en sentido contrario. Digo, no sé si es la reacción correcta, pero antes de que se pusiera de ese mal humor la señora, estaba calmada y explicando las cosas. El problema fue cuando alguien de otro coche paseó y le dijo, relájate, relájate. Y eso nunca funciona. Nomás te enojas más. ¡Tranquilízate! ¡Eh, no! El esposo le mandó una canasta de agradecimiento al taxista que venía en sentido contrario porque la señora ya llegó a la casa relajada, tranquila, a gusto. Oye, a ver, no sé ustedes, pero ¿cómo ves, Eduardo? No se tiene su conocida la voz. ¿De la señora? No es una señora muy famosa, no es la mamá del canelo. A ver, comparemos. ¡Tú sabes que no ganaste! ¡Sí es! ¡Tú sabes que te partieron tu madre! ¡Sí es! ¡Sí es! ¿Era ella o alguien muy parecida? ¿Era o no era? ¿Tú qué opinas, Sofía Rivera Torres? Yo opino que va a estar buenísimo en la sección de espectáculos, así que bienvenidos. Mira, les cuento que Elvis Crespo explota en el escenario, pero no como se están imaginando. Lástima. Es que le dijo a sus fans que ya lo tienen harto y que de paso quiere que le empiecen a decir Karol G. ¡No! ¡Sí! Así como lo oyen, pero bueno, que nos lo expliquen. Señores, ¿qué le parece a mi cabello verde? Estoy harto de que me comparen con Rosalía. ¿Qué? Harto. Ahora quiero que me comparen con Karol G. ¡Ándale! Ok, ok. ¡Híjole! Yo creo que Elvis está perdiendo la cordura suavemente. ¡Presave! ¡Muy bien! Gracias. ¡Ay, chú! Oye, pero ¿sabes qué? Sí queda, porque él es Elvis Crespo y Karol G es Elvis Cocho. Entonces, sí lo pueden comparar tranquilamente, Sofía, no pasa nada. Está bien. Es verdad. Así es, ya es el bichote. Y que no se preocupe, nomás tiene que decir que él se identifica como Karol G y ya. ¡Ah, claro! Todos tenemos que decirle Karol. ¿Algún problema? No, no, no. Ninguno, ninguno. Bueno, a mí sí me parece lógico, porque ya saben que Karol G es la bichota. Y si Elvis usa pantalones pegados, puede ser el bichosto. Entonces, queda perfecto. A ver, pero ¿el bichosto tiene dos? Ok, olvídenlo, no sé. ¿Tiene dos? Por lo visto, ¿no? ¿Quién hizo enojar tanto a Elvis que le sacaron canas verdes? Es lo que yo no entiendo. No lo hagan pasar corajes, pobrecito. La verdad, yo ahorita que lo vi así, más que pensar en Karol G, pensé en César Bono. Pero cada quien. Miren, la neta, la neta, sí hay que darle la razón a Elvis, porque aquí tenemos fotos de su antiguo look y ahora el nuevo look. Y le queda fantástico, veamos. Mira, primero, su antiguo look en el que lo comparaban con la Rosalía. ¡Ah, mira! Y sí veo por qué lo comparaban con la Rosalía. Es como una Rosalía horrible. ¡O sea! Y ahora aquí está la bichota y el bichosto. ¡Mejor no! Pero parece un trapeador sucio, Sofía, ¿no? La bichota, está muy raro este güey. La bichota. Mira, ahora cambiemos de cantante y permítanme recitarles esta bella frase. Fría como el viento, peligrosa como el mar. ¡Vámonos! Fue la lluvia que cayó en pleno concierto de Luis Miguel, lo cual no impidió que los que no alcanzaron boleto pudieran disfrutar también del momento. ¡Miren qué gozadas! ¿Están afuera del concierto? ¡Afuera del concierto! ¡Y les llovió! ¡En la lluvia bailando y cantando! No les importó. Abajo de un árbol uno. ¡Abusados con los rayos! ¡Sí, sí, sí! ¡Exacto! ¡Con los rayos del de casa! ¡De veras! ¡Híjole! ¡Qué bonito! Pero este video es la prueba de que con lluvia o sin lluvia siempre salimos mojados del concierto de Luis Miguel. A mí me gusta, pero no tanto. Es que bueno, no, es bueno verlo, pero lo bueno es que después de la lluvia siempre sale el sol al escenario a cantar y nos hace felices a todos. Y sí, sí acabamos mojados. Hay que aceptarlo. La neta sí. Ver gototas y gototas de lluvia. Y aún así animarse ahí, eso es de fans de Luis Miguel, de verdad, de corazón. Pero otro comentario, una gran observación que también es cierta, es que Trump vio este video y dijo, ya ven como si pones una barda, no puede pasar la gente, ¡se lo dije! Gracias, Sofía, nos vemos en un momento. Está aquí, está precioso. Bueno, vamos a hablar del trabajo de los comentaristas deportivos, que a veces es un deporte extremo, ya que sin deberla ni temerla, de pronto les dejan caer ciertas bromitas pasadas de Liliana por parte del público y a veces no logran esquivar el golpe. Chequen lo que les pasó a estos comentaristas de deportes. ¿Qué les pasó? Julio Chanel dice, hola, buenas noches, les pido un saludo para mi primo Juan Pito Rico, que está internado. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Ay, lo que! ¡Juan P! ¡Juan P! ¡Juan P! ¡Juan P! Lo leyó mal. De los Torricos de siempre, ¿eh? Lo leyó mal, porque no estaba internado, claramente ya estaba enterrado Juan Pito Rico. Ahora, ¿sabes qué? Seguramente estaba enterrado Juan Pito Rico allá por Juliacán, ¿no? O sea, allá fue donde lo enterraron, según entiendo. Según entiendo, sí. Y uno pensaría que no sabe lo que dijo, pero es mentira. Claro que lo sabe y lo hizo a propósito. Sí, él es novio del Juan P. Oye, pero, a ver, Juan Pito Rico, ¿no será algo de Miguel Torruco? Porque él tiene un pariente que se llama Juan Pito Ruco. Es más grande, es viejo. Tiene ya como 80 años. Juan Pito Ruco, te mandamos un saludo. O sea, de veras. Bueno, yo no toco orden de ideas. Hay arqueros buenos. Hay arqueros increíbles. Está Moisés Muñoz. Pero luego... ¿Qué es mi cuate? El nivel de este arquero es otra cosa. Y si no lo cree, mire usted cómo lo define el comentarista. Adelante. Diferencia de marca, remata, pasa, Lich. Y a mano cambiada. Es impresionante lo que acaba de hacer el arquero. El arquero. ¿Qué? El arquero. ¿Qué? 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 ¿El arquero bueno o qué? Es que es... Eduardo, lo que pasa es que es de Bérgica. ¿Sí, no? ¿De Bérgica? De Bérgica, sí. No, es de Bélgica. Es de Bérgica. Ahí está. Sí, por eso. Yo no le veo... No le veo nada de malo a esto, güey. O sea, si el portero es extremadamente bueno haciendo su trabajo, hay que reconocerlo como tal. A las cosas por su nombre. Claro, sí. ¿Cuál es el problema? Ay, qué bonito. Qué bonito la narración. ¿Y saben cuál es la loción favorita de este portero? ¿Cuál? La de aroma a bergamota. Ah, qué bonito. Una delicia, una delicia. Yo, de hecho, pensé que era de Bérgica, pero mira, resultó ser español. Es de Berga, de la provincia catalana. Ah, claro. Berga. Vayan a visitar Berga. Por cierto, es muy bonito. Sí. Yo no sé si es impresionante lo que hizo el arquero, pero sin duda es erotizante lo que dice el comentarista, que es Pepito del Bosque. Le mando un saludo. Exacto. Bueno, y la política no está peleada con la moda, y mucho menos con la alta relojería. Ve usted esta pieza de colección del Filipe Partido Verdex, única en su clase. Vean este relojazo del Partido Verde. De adelante. Mira nomás qué cosa tan bonita y de buen gusto. Ahí les va. Ahí está. Fíjate que más que relojazo parece un relojete, ¿no? La verdad, sí. Sí está medio chafa. Y es perfecto para avisar cuando es la hora de la corrupción, cuando es la hora de vender tus ideales a cambio de curules. Claro, sí, también. Muy exacto, muy preciso. La hora de proponer la pena de muerte siendo el Partido Verde, porque lo hicieron en algún momento, no sé si se acuerden, pero depende de quién lo use, tiene la función de ir cambiando de color, de logo y hasta de ideología, con tal de desacomodarse con el partido en el poder. Porque eso hace el verde, ¿no? Sí, es un partido verde sui generis en el planeta, y yo por eso me pregunto, ese reloj está hecho con materiales ecológicos, no con plásticos. ¿Verdad, Partido Verde? Ahora, está perfecto. Lo puedes combinar con tu mochila del Partido Verde, tu gorra del Partido Verde, y ya tienes completo tu disfraz de palero, matraquero del Partido Verde, ¿no? Ahí está. No importa que no se entienda a la hora, tampoco entendemos cómo es que sigue existiendo el Partido Verde. Sí, totalmente. Bueno, es que es un negociazo. Ahí está. Y bueno, damas y caballeros, prepárense, porque lo que van a ver a continuación... Buenas tardes. ¿Chico? No. Esto se viene acá en 0-0. Te quiero, te quiero... ¿Qué es la bergamota? Es una planta. Así está, ¿eh? Una fruta, una fruta cítrica. Oye, qué rico, hueles a bergamota. ¿Cómo? ¿Qué es? Es una planta, creo, una planta medicinal, algo así. Pues nada más, o sea, además como una fruta cítrica, pero bien. ¡Eh! Suena raro. Y si te digo como, oye, pues como que ese güey está medio ñengo, ¿no? Como feo. No. Chafa. Chafa. Ñengo aguado. Ese güey está bien ñengo. Bien aguado. ¿Qué? No. Como flacucho, escualidón. Ok, ya. Sí. Ahora, ¿tú sabes qué es un mamacayo? Me suena como una fruta. Si yo te digo, ay, ya no seas mamacayo. Es como payasita. No. Como, no seas tonta. Si te digo, ese güey está bien mamacayo. ¿Qué? Suena como a, perdón por la expresión, pero como a mamada, pero no lo sé. Significa como que está medio tonto. Drogman. ¿Hombre de las drogas? No. ¿Drogman? Suena a man que se droga, en verdad. A un man que se droga, exacto, pero no. Es un intérprete, alguien que te traduce de un idioma a otro, que te interpreta un idioma. ¿Sabes lo que significa la palabra ósculo? Es como, es para alguna parte del cuerpo. ¿Qué te imaginas que es? Y te digo, dame un ósculo. ¿Qué? Ala. Ósculo. Creo que sí es una planta. Simón, no sé, es una planta. No. Si yo te digo, ¿me das un ósculo? Pues acá como un guauis, ¿no? Pídele un ósculo a la que te gusta. Pues va. Igual y te da otra cosa y sales ganón. Si llega tu novia y te dice, oye, dame un ósculo. Un apretón. No sé qué pasa por sus mentes sucias y cochambrosas, pero un ósculo solo es un beso, algo muy bonito. Marranos. Y bueno, como podrán ver, hoy terminamos empapados, pero de conocimiento, porque cuántas palabras nuevas aprendimos, ¿eh? Así que yo me voy, no sin antes mandarles un ósculo. Y ahora, por favor, corran el video. Y díganos, ¿qué querías hacer? Ir más rápido a la aspiradora. La exploradora, güey. Dóna la exploradora.